No importa lo que le digan, para ellos siempre se ven mal. ¿Qué pasa si nunca estás conforme con tu cuerpo? Si aunque estés fuerte, te sientes y te ves flaco. Si hacer ejercicios es lo más importante de tu vida. Si es así, posiblemente estás sufriendo de vigorexia. Esto lo lleva a los vigorexicos a estrenar de una forma tan compulsiva que se quieren sobrepasar en todo y se creen que nunca están conformes con lo que tienen. Nunca son conformes y estrenan y entrenan. Y mientras más tienen, menos se creen ellos que tienen. Los afectados pueden ser tanto hombres como mujeres. Y van al gimnasio de lunes a lunes. Y cuando llegan a este gimnasio, se pasan más de tres horas levantando todo tipo de pesas y mancuernas. Se miran al espejo desde que llegan hasta que salen. Y compiten entre ellos a ver quién está más marcado. ¿Quién creció más? La vigorexia lleva a la persona de tantos entrenamientos que son tan impulsivos en los entrenamientos, que se le olvida todo. Se le olvida comer. Piensan nada más en los ejercicios. No piensan en salir con las amistades. No piensan ni siquiera en el sexo. Para ellos es todo secundario. Así como las anoréxicas adelgazan sin límites y aunque estén flacas, siempre se ven gordas, los vigorexicos están detrás del cuerpo perfecto. Y aunque hayan conseguido trices, pectorales, bices y abdominales como una tabla de lavar, nunca es suficiente. Tú le preguntas aquí, por ejemplo, en este gimnasio, aquí lo vas a vivir. Tú le preguntas a cualquiera que se está conforme con el físico que tiene de músculo y te dicen que no, nunca tan fuerte, siempre quiere tener más y más y más. Y yo tengo 53 años y yo me siento conforme con lo que tengo. ¿Tú estás contento con tu cuerpo? No, no estoy contento con tu cuerpo. Todavía no. Lo tengo que seguir amoldando. No. 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 Están obsesionados por el número que arroja la balanza, la masa muscular y la necesidad de siempre verse mejor. La juventud se cree que para ponerse fuerte necesitan tres meses. El hacer ejercicio toma tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Que se quieren poner como está uno, que se lleva 15 años haciendo ejercicio, ellos lo quieren hacer en tres meses cogiendo esteroides. Entonces, ellos no saben el daño que ellos mismos se están haciendo porque las esteroides las tienen ellos por dentro por la juventud. ¿Ustedes han pensado en usar esteroides? No, no. No, aquí muchos veteranos que están aquí nos vienten lo mismo. No la usen, no la usen, que van a quedar mal y nosotros hemos decidido no usarla. Ni ahora ni en el futuro. Comienzan poco a poco, unas veces a la semana con una dieta rica en proteína. Pero al año pueden convertirse en adictos. ¿Tú podrías asegurar de que el esteroide te ayuda a lograr el cuerpo perfecto? No el cuerpo perfecto, pero sí el cuerpo que uno anhela y quiere. Si bien los casos de muerte por anorexia no superan los 12 por año, los casos de vigorexia tienen cifras más altas. Todo en exceso es malo, incluido hacer ejercicio. Lo normal es practicar regularmente. Ahora le voy a dar una pequeña demostración, le voy a hacer lo que es un tipo fuerte. La vigorexia puede acabar con tu cuerpo y tu salud, sin dejar de mencionar que terminas con una figura desagradable o totalmente desfigurado. Y si ya la padeces, visita a un psicólogo. Y es que en fases avanzadas de la patología, mezclar los esteroides con los ejercicios puede ser fatal. Vieron lo que es un tipo fuerte. Esto ha sido todo por hoy. Para Contigo Miami, soy Adai Palancar. Gracias caballero. Gracias.